Fuiste de menos a más y terminaste con un 25 de 25, increíble, impecable. Bueno, este es el primer día de competencia, las competencias son dos días y nada, contenta. La verdad que muy emocionada de poder ver este club de tiro lleno de gente, gente que nos quiere, que nos viene a ver. Es muy emocionante. Eso, estoy muy contenta. Me imagino que muy feliz por poder competir en tu casa, en esta cancha, algo que a este nivel, en unos Juegos Panamericanos, algo que esperabas hace mucho tiempo. Sí, la verdad que es mágico. Nunca pensé que iba a ser tan especial este día, estos días previos. Desafortunadamente no pudimos ir ayer a la ceremonia de inauguración, pero todo el ambiente que se siente es único y espero que se impregnen de esto, que lo disfruten. Y estoy muy contenta, de verdad, de estar en esta competencia representando a Chile en mis quintos Juegos Panamericanos. Te dejamos descansar, ya vamos a hablar más en extenso, nos vamos a contar. Te mandan muchos saludos desde el estudio. Muchos besitos a mis compañeritos. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar. Gracias, Fran. Gracias.